Hola, soy Eli y quiero compartir con vosotros lo que he aprendido en Dinámicas de Autor. ¿Sabéis la diferencia que hay entre una dinámica y un juego? Yo estaba cansada de formaciones que me hacían jugar, pero realmente no les sacaba la chicha, no les sacaba el partido a la dinámica. Y en Dinámicas de Autor he aprendido el por qué, el para qué, el objetivo y lo que realmente los participantes tienen que llevarse a casa, a su corazón y a disfrutar y a vivirlo día a día. Unas dinámicas que impactan, unas dinámicas que tienen fondo y forma. Después de esta formación y con estas dinámicas, tus alumnos se convertirán en tus fans. ¡Gracias!